De forma íntegra se ha presentado el documental inédito Tedeum a la Chilena, que mostraba los ensayos del coro del arzobispado de Santiago. Dichas imágenes fueron captadas por nuestro medio integrante de la AICS, Aipayudib y Chimbombo News, que fueron presentadas de manera fragmentada con motivo del octavo aniversario del citado medio.